Chau, muevela, bale, muevela, acelera, muevela, 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 si la voy está, píbala, no vayas, se recalcala, ¿cómo voy? Afuera, para calle, afuera, para calle, dice, afuera, para calle, oh, para hasta que te desmalen, afuera, para calle, afuera, para calle, oh, para hasta que te desmalen. Y dime la que hay, 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 sé que pasen, hay, hay No, no pares, si me entiendes cuando me fallo Tú me tienes que por eso es que me ponen para la calle A ver si la tuve la pena, la pena, bien buena O nena, buena, buena, nada, 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 nada Otro personaje, pa' todo el niño paisaje Dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!